Mi equipo de trabajo fueron más o menos 100 personas en la parte de construcción. Tuvimos muchas reuniones previas y muchos dibujos antes de llegar al concepto general que empezamos a desarrollar en la serie. Los diferentes sets, cada uno tiene un proceso diferente de construcción. Digamos que la nave tiene 700 metros más o menos de desarrollo, o sea, es todo un estudio. Hasta llegar en el momento en que nosotros pudimos sentir que la nave parecía una nave y no parecía de cartón, o sea, fue un proceso muy lento. Nos demoramos más o menos un mes y medio haciendo pruebas hasta lograr como lo que nos dejó tranquilos a todos. Tuvimos que construir para el silo un estudio que tuviera 12 metros de alto por los requerimientos del guión. En Colombia no hay tantos estudios de grabación, entonces tuvimos que recurrir a lugares poco convencionales, a bodegas, adaptarlas un poco para desarrollar. Retos interesantes, digamos, hacer Nueva Manaos, creo que implicó como un homenaje a muchas películas y referencias de ciencia ficción. Empezamos a ver La Guerra de las Galaxias, Ruthner, como que rescatamos muchas cosas sobre esa estética que creo que le funcionaron muy bien a la serie. Creo que es una serie como ninguna se ha hecho desde Latinoamérica y creo que eso es lo más interesante del proyecto.